pues qué tal sabanduchis gamer yo soy y dracon y estamos en este rincón del gamer con el club y presentamos al comandante marcus cómo está mi querido comandante marcus estamos bien aquí listos para darle este tema y pues a todo dar muy bien también nos acompaña en este rincón del gamer nuestro querido poder latino cómo está este poder latino de transabanda que andamos una vez más digan lo que digan hagan lo que hagan aquí seguimos bien yo soy dracon y vamos a hablar del tema del día de hoy que es el ex clau de xbox está en su base preliminar pero vamos a hablar de que está hablando o que no soy esta propuesta a la compañía de microsoft para los videojuegos y pues esto se responde en el gamer y aquí iniciamos bien pues ya estamos aquí y chicos vamos a hablar del tema que es el cloud pues vaya lo ya que lo conocemos nosotros que es una empresa una compañía que es microsoft y pues me gustaría que nos dijera nuestro tío comandante marcus más que nada de qué se trata esto del ex clau de microsoft que tiene que ver no sé si tenga que ver ahorita los discutimos los sistemas que ver con lo que sería el xbox pero a ver cuéntanos me quedo comandante gafé de que se trata esto del ex clau bueno este este proyecto que está llevando a cabo que trata de que tú puedes jugar cierto títulos en línea desde tu teléfono obviamente teniendo una muy buena conexión a internet ya de hecho hasta xbox ha lanzado ciertos aparatos los controles y las la base para poder traer el control para este proyecto pero todavía está en una fase de prueba se sabe hasta este momento pues bueno si tiene razón mi querido comandante marcos una versión preliminar ya tenemos como que el concepto tenemos la idea que esto podría llegar a suceder en base a lo que nos había comentado la compañía en su momento lo que fue sony y en su momento lo que fue también microsoft o se habían hablado de esto no de hecho ya teníamos un antecedente con stadia de google en el cual pues era jugar los tiene los juegos en línea y lo que se lo escriben hay que recordar de antemano que el streamer no es en la parte de los videojuegos vaya de hacer vídeos de videojuegos sino más bien de ver una película un audio en tiempo real sin descargarlo no en línea como lo que es netflix como lo que es amazon prime y bueno estar ya se había aventurado en esta parte pero pues para poder jugar los grandes títulos que eran muy muy pesados necesitaba un gran poder de internet no países primer mundistas como eeuu y en europa como alemania inglaterra han tenido grandes dificultades con esta plataforma de estadio y hablo de estar y ahora regresamos a xbox porque es el preliminar el pionero que uno de los inició este sistema de juego en línea sin descargar el juego valga la redundancia y pues éste a pesar de que eran conexiones hablábamos de 50 megas 100 megas o inclusive un poquito más 200 500 megas veíamos que había este fallas había lag en los juegos no y entonces estaría ahorita como que se está se está cayendo un poquito cayó un poquito de su popularidad por estas fallas y que se ha visto mermada de alguna manera por esta característica del internet no está haciendo lo suficiente no es lo que ellos pensaron en este grupo entra microsoft ellos que tienen servidores ellos que tienen el poder tienen la tecnología pues han detectado que si se puede realizar de una manera más sencilla y obviamente pues empezando con juegos no tan pesados o no tan ambiciosos como lo tenía en este caso stadia y bueno tenemos el caso de de juegos como ser of the times porque no minecraft también puede ser juegos como ori o halo y bueno pues son títulos que bueno halo lo podemos dejar a un ladito tantito porque feo los es un juego pesado no nos menciona que tenemos un 20 25 juegos que te nos va a mencionar en su pedo marcus estos juegos y que son juegos que podemos disfrutar ya sea nuestro celular con android o una tableta exclusivamente nos nos hacen hincapié que tiene que ser con el formato o el sistema operativo android el cual este va a ser como que la primera vaya prueba en la que se va a manejar esto pero se decía que en un futuro se puede también en televisores que tuvieran está está este sistema operativo y después empezarlo a ampliar un poquito en los demás sistemas no como apple y demás pero bueno me quedo poder latino cuéntenos coméntenos cómo ve esta situación de los juegos en línea esta nueva tecnología que nos trae xbox para jugar sus títulos de manera en streaming suerte que está se me hace llamativo atractivo no como cada 100% porque al final del día cuando tienes una consola de esas magnitudes pues obviamente tienes juegos de gran potencial de gran poder me refiero a temas gráficos no y pesados por su historia porque a lo que quizás son son largos o sea no o porque los puedes jugar en ahora sí que en línea pero con un chingero de cabrones no al momento de llevar esa tecnología a su dispositivo móvil pues vamos a empezar a carecer principalmente de lo que es ese tema de gráficos y obviamente pues si no tienes una buena conexión como viendo lo vienen comentando ustedes pues no vas a poder como disfrutarlo 100% y cabe mencionar digo no quiero ser pero pues méxico como que no somos muy especialistas en eso no pero bueno habría que ver cómo funciona y habrá que ver también cómo va a tragar de datos no porque pues lo de menos conectarte un wifi pero también los requerimientos pero que te pide y es de subida no me parece o de bajada ya no sé pero si son de subidas y va a estar cabrón la neta quien paga un pinche internet ese nivel pero bueno yo a mí lo que sí me llamaría la atención si sería cuestión de checarlo cuánto va a consumir de tu internet de megas de navegación o sea si no tienes wifi de tu mismo saldo cuánto va a conseguir eso sería interesante checarlo y si definitivamente no esperen juegos como bien lo mencionan unos pinches juegazos de los que estás acostumbrados porque pues no no se va a poder porque es en el tiempo real no el formato así no no es lo mismo ver una película para escuchar música que ya con pinche plataforma encabronada jugarla el tiempo real obviamente esa tecnología que mencionas todo lo de los megas creo que el comandante marcos tiene bien en este el dato por ahí cuál sería el mega que estaríamos metido comandante marcos si no mal ahí recuerdo en unos informes decía que mínimo era de 10 de bajada era 10 10 de bajada confirmado de bajada entonces de su vida debería ser aproximadamente un 10% entonces yo creo que si va a ser funcional en temas de wifi pero como habría que ver el tema de navegación no dice que un dispositivo móvil con android versión 6.0 superior con bluetooth porque si es importante este este esta parte me gustó de los controles del xbox ahorita vamos a esa parte pero pues bueno como ven que ahorita de antemano va a ser en tabletas o dispositivos móviles lo creen prudente o o caemos en un engaño a futuro no me refiero a que por ejemplo pues diríamos nosotros pues a mí me lataría jugar títulos como gears of war como forza moto sport 4 juegos pesados de ese estilo de triple triple a que ya habíamos mencionado esta situación de los juegos triple a con con changuito juegos como resident evil sin poderlos descargar no porque acuérdense que la descarga de estos juegos donde de mínimo 25 gigas y para arriba no entonces creen que nuestros dispositivos móviles cumplan con esta situación al tener este vaya que podamos tener esa misma experiencia que jugarlo en una consola y en una televisión de no sé ya 50 pulgadas 30 pulgadas y quiero poder latino que sea viable no bueno yo soy el vivo ejemplo no yo no quiero hay que ver para el público al que va dirigido obviamente si tienes una consola que tienes tu enorme pantalla tienes una buena conexión uno le vas no vas a buscar la manera para que fuera de móvil así es simple a menos sí o sí estés de vacaciones te hayas aburrido busques un espacio estás fuera de casa por alguna u otra razón y no tengas nada que hacer ahí sí podrías a lo mejor jugar un otro juego pero reitero no vas a poder jugar todos no hay bien lo marca 25 juegos ahorita entrada pero si se llegan a aumentar no van a ser juegos muy pesados definitivamente por temas de estabilidad de conexión y todo y consumo entonces yo creo que por ejemplo para gente como yo que no no compro una consola porque se preguntan qué pinche momento lo voy a jugar porque regularmente no tengo tiempo para hacerlo pues hay en mis tiempos libres que tengo en el trabajo en otros lados pues ya me pongo jugar en el móvil allá lo mejor sería atractivo para mí y para muchas otras personas pero por ejemplo ustedes que tienen con solas que son que explotan todo lo que tienen de potencial yo creo que no les llama la atención definitivamente o me equivoco aclaro un punto yo no tengo consola ya no fue no pero es equivalente este si no bueno sabes que estoy viendo este tienes razón no porque a lo mejor jugarlo porque dice que es wifi conexión wifi obviamente el celular se conecta solamente por wifi si es así creo que este este proyecto quedaría muy bien para la gente que va en el transporte público que viaja mucho que tenga pero obvio ojo obvio tiene que tener muy buena señal y como bien lo dice que uno de los puntos tiene que tener la tecnología 5g no de 5 llegas de internet para que esté a fluido o alcance la fluidez que esperemos entonces yo creo que juegos ya triple a juegos de mucha producción no creo que los vaya a tener no sé qué piensa en esta parte mi querido este comandante marcos pues bueno a mí en particular si me llegaría a gustar pero en cierto escenario para la gente que lo sepa o para los que no a mí se me llegó a descomponer mi xbox y hubo un tiempo en el cual un periodo en el cual no puede jugar yo entonces para mí como usuario pues sería muy buen pues vamos a decirlo en cierto modo forma de compensar eso en lo mientras que están arreglando mi consola de videojuegos pues podría ocupar este este nuevo sistema este proyecto para despejarme pero ya cuando ya tengo mi consola pues ya lo dejaría a un lado no el otro aspecto del cual es del del internet los requerimientos pues obviamente va a haber gente en mi caso si se puede considerar que es un requisito muy muy grande para otra gente no pero bueno algunos lo sabrán por el internet que tengo que no no da el ancho ya lo han visto en los streaming un juegos como amor y se me la guía me saca por la conexión o sea imagínense un juego del cual se puede considerar que es para teléfonos yo con una conexión pero la verdad no alcanza a dar el ancho pero pues entregas ya muy grandes muy pesados pues puede que si las las entregue para la redundancia pero no tengas la misma experiencia que has tenido ya sea en pc o en xbox eso es lo que yo pienso y lo que yo opino no más que nada muy bien muy bien y cuéntanos cuáles son los juegos que tú este ya que estamos contigo me quedó comandante marcos cuáles son los que están ahorita disponibles para esta aplicación de esta nueva versión de project x cloud pues los juegos que están disponibles y se dice por ahí que está aquí el software 5 minecraft daño el blade black desert y lo word otro que se llama drake hollow y un montón son bastantes títulos son 25 25 de ellos bien comentaste no vaya por ejemplo el famosísimo grita está de famos de muy de moda el rk survival world uno de los que me interesaría a mí a lo mejor estaría bueno jugarlo porque no es este multijugador y a lo mejor muchos de nosotros si le entraríamos por este juego sería batman ark and night que es una muy buena trilogía y un muy buen juego hay bastantes de los que estoy viendo ahorita diet bad light también muchos estarían felices con ese título a pesar de que es online no sé si los dos forza horizon 4 estoy viéndolo también otro también que muy bueno estaría ahí para que lo tomen en cuenta sería hitman y pues este resident evil 7 fíjense bastante menos y el nivel 7 de los que bueno y veo así que sean algo a lo mejor para mí que me llamen la atención pero bueno qué les parece está los dos problemitas que yo le veo número uno tener el control de xbox número 2 tener el internet que nos está exigiendo esta parte no la señal el wifi y número 3 es que nuestra computadora nuestra tablet nuestro dispositivo sea compatible y aparte tener la aplicación que se llama game streaming de xbox que yo ese ya lo sería lo de menos porque la descarga rápidamente y bueno pues creo que lo que lo más difícil para todos nosotros sería tener el control precisamente que es va a ser el punto más más este punto débil porque el control estaríamos comprar no solamente el control sino nada una extensión un aparato un dispositivo que sostenga el control con el celular no si es que vamos a en público si vamos en el transporte público valga la redundancia vamos en la calle porque si estás en casa pues no le veo sentido estar jugando en el celular cuando pues fuera en tu consola no entonces este sería el control y un dispositivo para para hacer esta unificación esta combinación control este dispositivo en este caso el celular entonces qué opinan en esto ya para concluir este lo que creen viable el gasto y que valga la pena porque a poco desde que estamos en un proyecto es preliminar falta ver cuánto nos van a cobrar por como el game pass no por los juegos como lo ven ya funcionará futuro yo creo que no porque los dos que no ya para para no discutir muy bien pues creo que será todo vamos a ver qué expectativas o que nos trae que porque nos trae este proyecto que hay que reconocer que también ya está un antecesor que se stadia y no le ha ido nada bien nada bien ahorita va por su segunda oleada de haber sido y pega y parece que ya viene con punto con la corrección de errores que cometió cometió al lanzamiento de stadia pero bueno ese es tema de otro pajar y nosotros nos vamos a despedir parece chicos vámonos 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 pues bien esto fue el vincón del gamer hablamos del expul el expro el cloud y espero les haya gustado yo soy dracon y estuvo con nosotros nuestro querido comandante marcus nos vemos comandante marcus nos vemos gente se cuidan y hasta la próxima también estuvo con nosotros el grandísimo poder latino nos vamos a la próxima poder vale bandita nos vamos a la siguiente saludos a todos pero pues recuerden suscribirse a darle like activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima y felices juegos bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima